¿Cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor? Volverás a ser un niño al revolver las largas tardes del sol Háblame lo que has encontrado en tu lado de a mirar Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? ¿Cómo estás? Sino un amigo que aún sigue vivo Y tú te fuiste de mí Pensado del primer beso Todos los sueños que tú querías de mí Háblame de lo que has encontrado en tu lado caminar Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? ¡Vamos! 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 Cuéntame cómo te ha ido, me has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, me has conocido la felicidad. Gracias.